Nos aproximamos casi a las 10 de la noche, oscureciendo, a donde este eslabón perdido suele tener otra cabaña como refugio. Se ve que tiene todo preparado para la cacería de esta noche. Todo esto son cosas de sus víctimas. Mira, tiene todo aquí planeado, todo planeado lo tiene. Tiene sus prismáticos, tiene su peyote, sus balas, su munición, tiene de todo, aunque eso es porque se lo encontró. La verdadera historia de este hombre es que caza al antiguo usanza usando su lanza. Como pueden ver es una lanza diseñada artesanalmente que le enseñaron sus antepasados. Y desde aquí con sus sigmáticos podrá divisar el fondo de lo que esta noche va a cazar. Seguimos en busca del cazador.